Buenas noches mi gente, mi nombre es Wilson Gómez de la dinastía Gómez Zapata para mi es un orgullo ser hermano del rey del despecho y más orgullo me da haberlo representado a él el año pasado yo me llamo Darío Gómez, gracias, muchas gracias y me he traicionado, eres tan falsa gente no hay con qué contar te traicionaste pero te has equivocado, tan pagadora de la paquete vas vente de mí, de tus problemas estoy en tu y no quiero más ¿De qué me sirve entregar mi cuerpo ya? ¿De qué me sirve ser tan viejo amarte tanto? si acepto mi voz y mi presencia te refugia y cuando un beso quiero dar y te me rechazas vamos a ver cómo dice ¿Cuándo te perdí? 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 En la vida únicamente hay un amigo, y ese amigo solamente ha sido Dios Tú y la gente son puras murmuraciones, que aparentan lo que por dentro nosotros Él en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tenga por si acaso, que ayer hizo mucha falta y ya Eso, siempre dices ser el único de ti, me entiendes que me dejo a perdonar tu ingratitud ¿Acaso me dejaste en el pecho resentido? ¿Que ya no es que me dejo a perdonar tu ingratitud? Qué tristeza queda el corazón, cuando una ilusión agrícate Dentro de su desesperación Y Daniela, buen niña, buen palita quedó Oye, Dios mío, que rentas tan amando Tú la llenas de vida Y yo no sé en la quito Por algo me da, ahora me reen el respeto Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duele lo que hace un mal hecho Desde que un amor me paró Y otra vez de nuevo estoy enamorado Yo después de tres y nada Tu alma ya no me vuelva a salir Entonces sona bonita Eso Eso